Hola, mi nombre es Fulvio Herrera, yo soy de Upala, soy productor de Upala y de San Carlos. Tengo aproximadamente 20 años de estar sembrando frijoles y usando semilla certificada. Las experiencias han sido buenas, la verdad es que estoy convencido del uso de semilla de calidad. Para los productores de frijol yo recomiendo que usen el uso de semilla certificada, que nos asegura una buena calidad de germinación y la menor presencia de enfermedades. ¡Gracias!